Ro, no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Acepta tus sombras, cierra tus miedos, libera el lastre, retoma el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, Ro, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda. Y que se calle el viento, aunque hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque, Ro, yo sí te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto. Recuperar la risa, Ro, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentarlo de nuevo, Ro, celebrar la vida y retomar los cielos. Ro, mi niña, no te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aunque hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo nuevo, Ro, porque es la hora y el mejor momento. Porque no estás sola, porque yo, porque nosotros te queremos. Para ti, Ro, Vario, ven de ti. Gracias. Espero que le llegue este chute de energía, aunque ella no hace falta que vea el directo, no es necesario, sencillamente que le llegue. Que le llegue, que la apoyamos, que tiene mucha gente de su parte, que tiene mucha gente que está para defenderla, que ella no quiere intervenir y es respetable, por supuesto, porque lo que no puede hacer es estar por la mañana debatiendo todo lo que se le dice por la tarde y en redes sociales. Eso es lo que no puede ser. No puede prestarse a ello, porque si se presta a ello, entra en juego, entra en una vorágine ya en la que es muy difícil salir. Entonces, yo creo que tomando la postura que está tomando, acertadísima, no deja de ser una cosa muy dolorosa. No deja de ser algo que está sufriendo. Y, por ejemplo, Almo ahora, yo, y vosotros que estáis en el chat, sé que lo estáis viendo. La vemos cómo se emociona cada vez que habla de ciertos temas en televisión. La vemos cómo se saldan las lágrimas, cómo en el último día, el jueves, quiero recordar qué fue, sí, porque fue al día siguiente del homenaje. Bueno, es que las lágrimas le brotaban, pero de una manera que era imposible controlarlo. ¿Es necesario todo eso? Pregunto, ¿es necesario hacer ese daño gratuito para nada? ¿A nada conduce? ¿Que tenga que venir un padre y salir en defensa de su hija? ¿Que por otro lado lo entiendo normal y comprendo o cosa que yo también haría? ¿Pero es que es necesario eso? Creo que sobran las palabras. Lo que estamos viendo nos está llegando. A lo mejor estamos un poco más sentimentales por las fechas que se aproximan. Supongo que a lo mejor estamos ya cansados de tantos meses de este delirio. No sé, no sé qué es, pero creo que estamos llegando a un punto en el que las cosas yo creo que están pesando ya demasiado. Las cosas están pesando demasiado. Efectivamente, Francisca, las palabras feas duelen. Por eso le tenemos que hacer llegar que hay personas que no salen cosas bonitas para decirle. Que vale mucho. Que ella es válida para todo lo que se proponga. Es una chica jovencita que se ha reinventado a sí misma. Se ha reinventado a sí misma con la edad que tiene. Y ha alcanzado cosas que no estaban en su meta, yo creo que bajo ningún concepto, cuando ella decidió ir a supervivientes. En la vida muchas veces una cosa te lleva a otra. A lo mejor me estoy poniendo un poco filosófica, puede ser, perdonarme. Pero en la vida a veces las cosas vienen solas. Yo soy de la opinión de que los trenes hay que aprovecharlos cuando vienen. Porque hay cosas que tú puedes propiciar, pero hay otras cosas en las que no están de tu mano. No tienes tú la sartén por el mango. Y esos trenes o los tomas o los dejas pasar. Y nunca sabes si van a volver a llegar. Entonces yo creo que es un momento en el que deberíamos pararnos a pensar y reflexionar. Y de verdad que le lanzo a quien tenga que lanzarlo, a quien tenga que recoger ese testigo, que ya está bien. Que no hace falta hacer tanto daño. No hace falta hacerlo continuo en el tiempo. Yo creo que si se trataba de una elección, si se trataba de un escarmiento, si se trataba de lo que fuera, ya está. Ya está. El mensaje está recogido. Pero ya. Ya está. Que un padre tenga que salir a hablar en público para defender a su hija. Es que no se necesitaría una defensa. Porque no hay por qué hacer lo contrario. Entonces, partiendo de esa base, vamos a centrarnos en que las cosas no deberían ser así. No es necesario lo que está ocurriendo. Para nada. Si además seríamos más receptivos si nos estuviera ocurriendo eso. Porque cuando cierran ciertas puertas, los demás cerramos otras también. Y nadie sale bien parado de todo eso. Nadie sale bien parado. Deberíamos un poco empezar a mirar ese aspecto. Aunque solo fuera por egoísmo. Aunque solo fuera por egoísmo. ¿Quién sale ganando de todo esto? Me pregunto. ¿Me podéis decir quién sale ganando de todo esto? Has estado espectacular, Almu. Has estado espectacular. No regular. ¿Quién sale ganando en toda esta historia? ¿Por qué? ¿Nosotros volveremos a ver ciertos programas? Si esto continúa así. Permitidme que os diga, yo no. Yo no. Yo no quiero ver cómo se hace daño gratuitamente. Yo no quiero ver cómo se hace sufrir a una persona. Porque en un momento dado, puedes hacerlo involuntariamente. Puedes hacerlo en un momento dado. Pero esa necesidad constante desde hace ya meses. ¿Qué necesidad? Yo no lo veo necesario. No sé lo que pensaréis vosotros. Soy consciente de que la situación es complicada. Y nos veíamos las aves nocturnas al completo. Porque aunque hable yo, aunque me apoyen mis moderadores, aunque todos en el chat estéis ahí, me refiero a todas las aves nocturnas en general. Sepan que estamos aquí para apoyarles. Que sepan que estamos aquí para acompañarles de la mano en todo lo que haga falta. Que esto se está haciendo demasiado largo. Y que no hay que mal que 100 años dure. Pero ¿cómo pesan esos 100 años? Yo creo que ya hemos llegado al límite. ¿Qué necesidad de todo esto? ¿Qué necesidad de este daño gratuito a una chica que debería estar en la flor de la vida? No que debería, que lo está. Pero la está disfrutando como debería, esa es la pregunta. ¿De verdad que hago un llamamiento a quien corresponda? ¿A quien corresponda? Yo ya no sé qué más hacer que está en mi mano. ¿Hago vídeos en los que me pego panzadas a llorar? ¿Y qué hacemos? ¿Qué más podemos hacer? ¿A quién corresponde paralizar esto? ¿Quién abre los ojos y dice un día, ya está bien? Ya está bien. Yo creo que ya está bien. Después de tantos meses. Pero es lo que os digo, los programas, Pilar, se pueden hacer. Se pueden hacer programas. Toda la vida ha habido programas del corazón. Toda la vida ha habido prensa rosa. En los que unas veces ha sido un tema más cómodo que otro. Todos los temas no son igual de cómodos. Hasta ahí estoy de acuerdo. Y además lo contemplo. Son famosos y viven de ser famosos. Hasta cierto punto. Entonces yo creo que el punto se ha rebasado ya con límites insospechados ya. Si ella estuviera respondiendo y dices, bueno, es que aquí hay un toma y daca. Aquí es que uno responde, otro habla y el otro vuelve a responder. Pero es que no está ocurriendo eso. No está ocurriendo eso. Entonces no lo veo necesario. No lo veo de coherencia ni de sentido común ni de información. Esto ya rebasa el límite de la prensa. De la información. Esto no tiene nada que ver con eso. Daos cuenta. Todo lo que he apoyado y defendido a Ro. Y no he atacado a nadie. Daos cuenta. Lo que he apoyado a Ro. Lo que le he defendido. Lo que le he mostrado mi apoyo. Que me tiene en la medida que pueda. Que poco puedo hacer. Pero en la medida que pueda me tiene. Y no he atacado absolutamente a nadie. Y tengo 460 personas ahora aquí conmigo. No hace falta hacer daño. Ni para estar en antena. Ni para estar hablando de ciertos temas. No hace falta hacer daño. No es necesario. No es condición sine qua non. Para informar. O para debatir. De un tema o de un famoso. O popular. Como lo queráis decir. Que bueno. Ella es famosa. De cuna. Evidentemente. Daos cuenta. Todo lo que he apoyado a Ro. Todo lo que hemos dicho en su nombre. Todo el ánimo que le hemos brindado desde aquí. Sin atacar a nadie. ¿Sabrían hacer algo así? Pregunto. ¿Sabrían hacer algo así? Esa es la pregunta. Esa es mi pregunta. ¿Se puede hacer un programa sin hacer daño? Sí. Esa es mi respuesta. Sí se puede. Si se quiere, se puede. Y yo sería la primera que estaría viéndolo a lo mejor. Sí, Amparo. Quiero escucharte. No te vayas. No, Osir. No me voy todavía. No te preocupes. No hace falta hacer daño. Para llevar un programa adelante. Para hablar de ciertos temas. Para hablar de ciertos famosos. Aunque sean delicados. Aunque sean temas delicados. Difíciles. Se pueden comentar. Se pueden informar. Se puede debatir. Pero daño no hace falta hacer. Porque ese daño. Tú te vas a tu casa. Y se acabó. Pero la persona a la que se lo haces. Lo vive. Lo vive a diario constantemente. Y eso es lo que no podemos permitir. No podemos permitir que una persona. Esté sufriéndolo. Como yo os decía el otro día en el vídeo. En un vídeo de los que hice. Ya ni me acuerdo. Cuando todas esas personas. Que tanta. Tanto do de pecho se dan. Que tanto golpe de pecho tienen. Allí. Cuando todas esas personas. Se van a sus casas. Cuando esos focos. Se apagan en esos platos. Se van a sus casas. Con sus familias. Entiendo. Pero a la persona. A la que han hecho daño. Esa lo sigue sufriendo en su casa. Y sus familias con ellos. Entonces. Cuidado. Como hacemos las cosas. No sé. No sé a quién dirigirme. No sé a quién dirigirme. Para que esto cese. Y para que a esta chiquita ya. Se la deje tranquila. Que tiene 25 años. Y tiene toda la vida por delante. Y tiene derecho a ser feliz. Como lo tenemos cualquiera de nosotros. Tengamos la edad que tengamos. Así que hagamos un examen de conciencia. Miremos lo que estamos haciendo. Miremos lo que estamos provocando. Porque ya no es lo que se diga en ciertos sitios. Es las consecuencias que luego tienen. Hoy en día. Existen las redes sociales. Algo. Que para algunas cosas era bueno. Bueno. Perdón. Pero para muchas otras. Quizá no lo sean tanto. Entonces. Si tenemos una plataforma de cara al público. Hemos de tener en cuenta lo que estamos haciendo. Y lo que estamos propiciando. Voluntaria o involuntariamente. Ya no voy ni a entrar. Fijaros lo que os digo. Pero cuidado. Cuidado que ahí se nos va de las manos. Cuidado que ahí se nos va de las manos. Cuidado. Si el otro día esta señora. Hablaba en un periódico. O en una revista. Ni me acuerdo. Que tenía que bloquear ciertas palabras. ¿Te has parado a pensar lo que tienen que hacer otras personas? Tenéis que ver el vídeo de Amparo. De hace dos horas. Mil gracias a ti cariño. A ti. A osi. ¿Os habéis parado a pensar lo que eso provoca? Cuando lanzáis todo lo que lanzáis. Porque todo eso llega a muchísima gente. Y cuando las cosas se escampan y se pierde el control. Ya no hay quien lo controle. Nunca mejor dicho. Y entonces es cuando tiene que salir un padre a defender a su hija. Algo que no tendría que vivir ni el padre. Ni mucho menos la hija. Y por extensión a la familia. Que lo sufre con ellos. Así que tengamos un poquito ya de coherencia. Y tanto darnos golpes de pecho. Aquí somos los mejores. Y aquí somos los que más. No. Ahí están las hemerotecas para todo el mundo. Ahí están las hemerotecas para todo el mundo. Y Antonio David a mí me consta. Me consta no. No es la palabra que debería utilizar. Me imagino. Porque a mí no me lo ha dicho nadie. Pero vamos, no hay que ser demasiado inteligente para saber que ahora mismo no va a haber quien lo frene. No va a haber quien frene a ese padre con toda la razón del mundo. Pero si lo sufro yo, que no los conozco prácticamente. Entonces, yo creo que ya está bien. Ya está bien. Que bloqueando ciertas palabras en una red social se acaba tu problema. Pero a lo mejor el de los otros no. A lo mejor el de los otros no se acaba ahí. Empatía, Rana Verde. Empatía. Coherencia. Humanidad. ¿Dónde quedó la humanidad? ¿Dónde quedó eso? Que alguien me diga dónde quedó eso. Flor, no llores porque te estoy imaginando ahora mismo. ¿Dónde quedó todo eso? He hecho el vídeo esta tarde. Y se me ponía un nudo en el estómago. De pensarlo. Y solo hay que echar la amistad atrás en estos meses. No hay que ser nada inteligente para saber lo que se está sufriendo. No hay que ser muy inteligente para saber lo que está ocurriendo. Sin responder a nada. Sin intervenir en nada. Sin propiciar nada. El que, Ro, cariño, con todo mi amor y toda mi fuerza de corazón, espero que salgas adelante. Por ti, por tu hermano, cielo. Te quiero y espero conocerte algún día. Si os parece, me podéis poner los mensajes que le diríais a Ro. Y no solo lo hacemos por Instagram. Creo que un vídeo y hacerle llegar el vídeo mejor. Creo que es necesario pedir una tregua. Creo que es necesario que todo pare. Por el bien de todos, como decía antes. Efectivamente, Rosario, muy buen apunte. Lo que no podemos es acostumbrarnos a oír hablar así de alguien en un programa de televisión. Sea Rocío Flores o el lucero del alba. Efectivamente. Es que no podemos. Está claro que hoy estamos así porque entendemos, somos conscientes de cierta manera en lo que le pueda estar doliendo. Pero hoy es ella. Pero es que otro día puede ser otra persona. Y eso no se han parado a pensarlo. Eso no se ha parado a pensarlo nadie. Que si se abre la veda, si se abre la veda de esta manera, ¿dónde estará el final? Si se abre la veda, ¿dónde estará el límite? ¿El límite? ¿Y hacia quién? Querida Ro, te deseo mucha fuerza y ánimo. Me parece una chica maravillosa y con muy buen fondo. Te mereces lo más bonito del mundo y que te vaya muy bonito. Yo creo que eso es lo que necesita ahora mismo. Necesita calor. Necesita que estemos ahí. Necesita que la marea azul. Apoyo Flores Moreno. Apoyo Antonio Davía. Apoyo Rocío. Como lo queráis llamar. Da igual, al fin y al cabo es un nombre. Da igual como lo queráis llamar. Lo que necesita es que estemos ahí. Saber que no todo es malo. Saber que todas las críticas no son malas. Saber que todo lo que se habla no es doloroso. Eso es lo que creo yo que ahora necesita ella. Más que hablar del resto, que ya sabemos por dónde va cada uno, es levantarle a ella el ánimo. Y que afronte unas navidades que es una fecha que sabemos todos son sentidas, son melancólicas ya de antemano, o al menos así lo vivo yo. A lo mejor me estoy equivocando, puede ser. Que las afronte de la manera mejor posible. Que sepa que no está sola. Igual que hicimos con su padre un día. Igual que hicimos con su padre cuando nadie le escuchaba, cuando nadie le daba voz, cuando todo eran malas palabras. Romy, niña, te deseo lo mejor del mundo para ti y para los tuyos. Eres el agente que dejó tu abuela Rocío en la tierra. Sigue siendo siempre igual. Vive cariño. Entonces, creo que lo que necesitábamos hoy era un chute de energía, un chute de cariño, de calor. Si fuimos un tsunami para defender a Olga, si fuimos un tsunami para apoyar a Antonio y hacerle levantar cabeza, si fuimos un tsunami para todo eso, ahora tenemos que serlo para apoyarla a ella. Mira lo que está diciendo Vicky. Este verano de casualidad conocí a Rocío Flores y no he visto una persona más educada y simpática, pero también me llamó la atención la tristeza que tenía en sus ojos. Pero ¿cómo no va a estar triste? Yo estoy hablando desde el desconocimiento más absoluto, pero desde el conocimiento de una persona que vive en este planeta. Que vive la vida. Que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y aprendes a base de golpes. Aprendes en la vida a base de errores. Aprendes en la vida a base de que te den y de que des. Así es como se aprende en la vida. Y que nadie ha de pagar toda la vida por algo que no sé en qué grado será grave o no. Ni me interesa. Fijaros lo que os digo. Pero es que yo creo que esto ya ha perdido un poco el fondo. Esto ya no se trata ni de por qué ni de por qué no. Se ha tomado la medida de esta manera y adelante. Y eso es lo que no podemos permitir. Eso es lo que no podemos permitir. Recogeré todos estos mensajes que le estáis dando y los haré en un vídeo y se los mandaremos a ella. Que sepa que hay muchísima gente que la quiere. Que la apoya. Que ni se posiciona de una parte ni de otra. No nos hace falta posicionarnos. Sencillamente le damos cariño. No nos interesan los debates. Los dimes y los débiles. No nos interesan esas tonterías. No nos interesa nada de todo esto. Si a mí al fin y al cabo ya todo eso me da un poco igual. Eso ya su padre se encargará de poner a cada uno en su sitio donde tenga que hacerlo. Eso a mí me queda clarísimo. Ahora mismo para mí, fijaros lo que os digo, todo eso ya ha perdido un poco la importancia. Ahora se trata del corazón. Se trata del corazón. Del daño provocado. Del daño que se va arraigando. Que va arraigando y que no es fácil luego deshacerse de él. En esas estamos ahora mismo. Rocío, te queremos mucho más que puedas imaginar. ¿Pero por qué? Porque se ha creado un sentimiento, se ha creado un vínculo. Se ha creado un vínculo en una persona que no conocemos. Pero que la sabemos que está pasando lo mal, que lo está sufriendo sin culpa ninguna. Y haré los vídeos que considero oportunos para tratar el tema. No me voy a dejar ni un solo vídeo por hacer al respecto. Ni uno. Tanto de una parte como de otra. Si mi manera de alzar la voz es esa, esa será. Yo no necesito darle a nadie. Yo solo necesito dejar las cosas claras. Y sobre todo apoyar a quien creo que hay que apoyar. Ro, jamás te soltaremos de tu mano. Los que te queremos siempre estaremos contigo. Claro que sí. Y nosotros os acompañaremos. No os preocupéis. Puedes estar segura de eso. No vamos a permitir que esto siga así. Decidimos negarnos a ver ciertas cosas con las que no comulgábamos en cuanto a tu hermano. En este caso. Decidimos hacerlo en su día. A mí personalmente sin nadie que me indujese. Luego me di cuenta que muchísima gente habiéndolo acordado o no, pero mucha gente lo estaba haciendo igual que yo. Algo que me dejó sorprendida. Pero ahora es el momento de apoyar a Rocío. Ahora es el momento de apoyar a una jovencita que está en la flor de la vida luchando por ser feliz. Algo a lo que tenemos derecho por nacimiento. Algo que no hay que ganarse. Sin embargo. Se le está permitiendo. Loli Amparo, aquí estamos para seguirte en esta lucha. Solo pide y ya estamos por roito por todas. Si yo lo sé. Lo sé que estáis conmigo totalmente. Soy consciente. Lo veo en cada comentario que me ponéis. Lo veo en la cantidad de visitas que tiene el vídeo que he subido antes del directo. Un rato antes del directo. Ahí es donde yo lo veo. Ahí es donde yo lo veo. Y no me voy a callar ni uno más. Ya lo digo. De antemano. No me voy a callar ni uno más. Ya está bien. Como decía una persona a la que conocí, ya está bueno lo bueno. Y esto no es bueno. Estamos contigo en todo, nos dice Marina. En esas estamos precisamente. Porfa, compartir este directo que vuestras redes. Que se entere el mundo. Que se entere el mundo. Esa es la frase. Que se entere el mundo lo que está ocurriendo. Con una chiquita que no se mete con nadie. Con una persona que desempeña su trabajo y nada más. Sin una palabra más alta que otra. Sin una mala palabra hacia nadie. Sin una falta de respeto. Que se entere el mundo lo que está ocurriendo. No entiendo cómo nadie hace nada. No entiendo. Estoy hablando con el poder para remediarlo. Sea quien sea. Porque habrá unos por encima de otros, entiendo yo. Entiendo yo. Fijaros qué ilusa he sido. Que ha habido un tiempo en el que la cosa flojeó un poquito en el verano. Y me dio la impresión de que a lo mejor estaba la cosa mejor. Y a día de hoy me doy cuenta de que... Era un frenazo para tomar aire. Nada más. Qué ilusa. Qué ilusa fui. Y no ha dicho... Nada... Que ofenda a nadie. Nada. No ha hecho tampoco nada. Al contrario. Se muestra dispuesta a ciertas cosas. Al contrario. Y hasta eso... Se le critica. Hasta eso. Entonces... Sí o no. ¿Qué queremos que haga? Partiendo de la base que ella no va a hacer lo que nosotros queramos. Hará lo que considere oportuno. Pero si lo que haga está mal hecho... ¿Cómo se acierta? En esta situación. ¿Cuál es la manera para acertar en esta situación tan complicada, tan delicada... Y en la que una persona está sufriendo? Digo una porque es la que lo está viviendo. Pero entiendo que a su alrededor habrá mucho más sufrimiento. Efectivamente, Pilar, no ha tenido un mal gesto. Una mala palabra. Si es que no ha hecho nada para que tenga que estar atravesando este momento. Es que no ha hecho nada para ello. Pero ¿cómo no voy a luchar por esta causa, Antonia? Si este canal nació por ellos. Os lo he dicho muchas veces. Este canal nació porque estaba hasta las narices de escuchar lo que estaba ocurriendo con Olga. Lo sabéis de sobra. Lo he dicho mucho. Además, a las pruebas me remito. ¿Podéis ir al primer vídeo del canal? ¿Podéis ir al primero? Y veréis cuál fue el primero. ¿Y de qué manera? Tenía un cabreo de tres pares. Por decirlo de una forma coloquial. A lo que haga le sacan la pata efectivamente a Marina. Es que no hay manera de acertar en esta situación. En esta situación no hay manera de acertar. Y eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Porque entonces es un bucle. Es un bucle de que no se puede salir. Es un bucle de que no se puede. No hay forma de salir. Eso no entrando al trapo. Y no diciendo ni pero nada en absoluto. Ni para bien ni para mal. Que podría ella decir... Ella tendrá muchas cosas que decir, entiendo yo. En muchos temas. Porque la que lo ha vivido es ella. Muchas cosas. Y la que lo está viviendo a día de hoy es ella. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que el mensaje de hoy está claro. Creo que el mensaje de hoy está claro. Y que debería llegar a... Debería tener alguna consecuencia. Para bien, quiero decir. Para remediar. Para atajar. Somos 440 personas a la 1 y cuarto de un miércoles. Daos cuenta. Nos dice Ausi. Jamás ha hecho daño a nadie. Solo ha hecho cuidar. Y proteger a lo que ella quería. Vale más por lo que calla que por lo que habla. Mi bella de corazón. Ojito al mensaje de su tía. Ojito, ¿eh? Ojito. Ojito al mensaje de su tía. Es que no hay quien se pueda echar todo a la espalda. Porque tú puedes intentar hacer caso omiso. Puedes ignorar. Puedes pasar de ciertas cosas. Pero llega un momento que no puede ser. Llega un momento que no puede ser. Entonces, ella está estudiando, está trabajando, está colaborando. Pero, chicas, está haciendo su vida de la mejor manera que puede. Sin meterse con nadie. Entonces, ¿qué necesidad hay de ir más allá de todo esto? Se ha debatido, se ha comentado, se ha explicado, se ha informado. Pues ya está. Ya está. Tengo cada uno que apechugue, claro. Entonces, eso es lo que yo veo. Por mi parte, yo creo que está todo dicho. Creo que me he expresado con suficiente claridad. Sin meterme con nadie. Porque yo también podría empezar aquí a alargar y soltarlo más grande. ¿Qué te crees? ¿Qué os creéis? ¿Que no tengo yo palabras para ciertos? Pero no me vale ni la pena. Porque acabo en cangrenaíta perdida. Y no me sirve para nada. Lo que quiero es defenderla a ella. Apoyarla a ella. Darle el poquito ánimo que le podamos dar. Y vosotros, todos vosotros y vosotras, a través de mí, si podemos hacerlo, con eso habremos conseguido algo. Habríamos conseguido que sepa que la apoyamos y que no está sola. Que cuatro hablan, pero mil también. Entonces, eso es lo que no podemos permitir. Para defender, efectivamente, Marina, de esa opinión soy yo. Para defender, no hace falta hundir a nadie. No es necesario. No es necesario. Porque además, eso no crea empatía. Estamos viéndolo. Estamos viéndolo. Lo estamos viviendo. Si para defender a una persona, hundes a otra, no creas empatía hacia la primera persona. Al menos a mí no me crea empatía. Al contrario. Siempre me voy a posicionar del parte del que yo vea con el que se está cometiendo una injusticia. Siempre. Y eso será si se llame Rocío o se llame Juan. Eso será así siempre. Claro que sí. Han madurado con responsabilidades que a lo mejor ni le correspondían, efectivamente. No, Manoli, no te preocupes. Soy muy fuerte. Soy muy fuerte. A ver, yo tengo mi corazoncito y a veces las lágrimas se me escapan. Eso, si soy sincera, no lo puedo negar. Pero soy muy fuerte. No te creas que me hunden a mí tan fácilmente. Y yo tengo mi derecho a expresarme como todo el mundo. Máxime, cuando estoy dando mi opinión, no estoy faltando a la verdad. Y estoy exponiendo una situación que creo que hay que exponer. A ver si alguien tiene la madurez necesaria para reaccionar al respecto. Alguien, quiero decir, con posibilidad de detenerlo. A ver. Ahí va mi órdago. Pues nada, chicos y chicos, lo dejamos aquí. Creo que ha quedado todo bien clarito. Lo que ha dicho Almu. Vamos a difundir este directo. Que yo sabéis que no suelo nunca, nunca, nunca... No suelo difundir los directos. Solo difundo cuando me aparece un vídeo de así de máximo interés. Por ejemplo, el de hoy. Solo lo difundo esos vídeos. Pero este directo hay que difundirlo. Este directo, como ha dicho Almu, tiene que llegar a muchísimas personas. Y a ver si alguien hace examen de conciencia. A ver si alguien deja de golpearse el pecho a puño lleno. Y actúa en consecuencia. Buenas madrugadas, aves nocturnas. En mi nombre y en el de Vanessa Martín, os doy las gracias por poner cordura entre tanta tiniebla. Muchas gracias, Francisco. Efectivamente. Muchísimas gracias. Por supuesto, sabes que estoy ahí. No hace falta que te lo diga porque hemos hablado en privado varias veces. Tanto contigo como con Vanessa. Pero es que es lo que justo dice él. Aquí hace falta un poco de cordura. Aquí hace falta un poco de cordura. Y si no se dan cuenta, pues habrá que hacérselo ver. Así de sencillo. Habrá que hacérselo ver. De alguna manera. Y si es con esta pataleta de hoy, pues satisfecha. Me iré a mi casa. Es un decir, evidentemente, porque ya estoy en ella. Si con esta pataleta alguien se entera de lo que está ocurriendo, me daré pues satisfecha. Y yo no sé si mañana me va a dar tiempo o pasado, pero este vídeo vuestro de todas estas muestras de cariño, podéis estar seguras de que ese vídeo le llega a ella. Eso podéis estar seguras que se va a hacer. Francisco, inmensamente agradecido, Amparo. Sois estupendas. Claro, Francisco, es que es lo que la cordura manda. El sentido común que impera. Es que no puede ser otra cosa. Es la cordura. El sentido común. Las cosas que tocan y las que no. Lo que debemos y lo que no debemos hacer. Lo que decía antes. ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde quedó la empatía? ¿Qué significa la palabra humanidad? ¿Qué nos distingue del resto de seres vivos? A lo mejor aquí ya me voy un poco demasiado, pero es que así lo pienso. En fin. Lo dicho. Nos veremos el lunes, si no antes. El lunes nos vemos y... Que lo paséis muy bien. Mandamos un besito desde aquí a mi querida Rocío, a vuestra querida Rocío. Auxi, áselo llegar de nuestra parte. Este besazo tan grande y este abrazo con cariño. Y bueno, que paséis unas navidades bonitas y lo he dicho. Un beso. Que sé que os tengo ahí. Que sé que cada vez que saco un vídeo que necesito ayuda para que se difunda, sé que lo hacéis. Y sé que este lo vais a hacer. Con este lo vais a hacer. Un beso muy grande. Familia, dice Auxi. Feliz Navidad para las aves nocturnas. Igualmente. Hazles llegar a toda vuestra familia nuestro cariño Auxi. Un beso.